Para los cientos de estudiantes del Instituto Normal para Varones de Occidente, INVO, y del Instituto Femenino de Educación Básica y FEBO, el inicio de las clases también implica un riesgo. Los edificios que ocupan están dañados desde hace más de seis meses. Aunque las aulas inhabitables están clausuradas, los padres temen por las rajaduras en las paredes. Y como no tenemos a otro lado donde mandarlas porque no nos las quisieron recibir en otra institución. Pues sí, en colegios, pero a veces las posibilidades no se pueden. Por eso es de que no se puede ponerlas en otro lado. Entonces esa ley la tenemos que mandar aquí arriesgando la vida de ellas. Así que el establecimiento necesita bastantes arreglos y si ellos no apoyan, pues van a seguir en las mismas y puede ocurrir algún desastre. Fíjese que la última información que tenemos de parte del Ministerio de Educación, específicamente de la Dirección Departamental de aquí de Casaltenango, es de que tenemos un 90% de seguridad de que nos vamos a trasladar a las instalaciones de donde está el Mineco. Mire, el área que está circulada, pues nosotros tratamos la manera el año pasado de dejarla reforzada, pero como sabemos de que los jóvenes son bastante inquietos, pues en algún momento dado podríamos tener algún tipo de problemas con el muro que se ha levantado. En el caso de Limbo, además de las aulas inhabitables, los maestros lamentan no contar con el Salón para Actividades Educativas. En el IFEBO, de las 15 aulas que tenían disponibles, ahora solo cuentan con 12. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María José Longo, Noticiero Guatevisión.